Bueno, me contabas, Eduardo, que... ¿Dónde... ¿Dónde era que jugabas al fútbol? Yo soy nacido y criado en Benito Juárez y ahí había un club que se llamaba Benito Juárez pero después pasé a Juarense, el club atlético Juarense que tenía las camisetas igual que las de San Lorenzo y después entonces me trajeron a Mar del Plata y jugué en San Lorenzo como 10, 12 años Y Eduardo, 10, 11 años, ¿más o menos en qué año jugaste en San Lorenzo? Sí, del 54 hasta el 70, más o menos por ahí Del 54 hasta el 70 Y además, paralelamente a eso, en los barrios Había campeonatos de barrio que eran más importantes que los otros Había muchos Estamos hablando de Mar del Plata De Mar del Plata, sí Ajá Sí ¿Y por qué era más importante? Y porque eran los bancarios, eran los empresarios eran libres, no eran de la liga de fútbol Ajá Sí, y había en el campo del deporte En Juan Bejuto había 11 canchas Y en los barrios había canchas Sí, había canchas por todos lados Sí, y había jugadores por todos lados Y muy buenos Después empezaron a venir Como decía Dante Panceri La carne cansada Te traían algunos de Buenos Aires Y entonces el de acá quedaba en el costado Y así se fue cambiando Sí, Eduardo 54 al 70, mientras estabas jugando al fútbol ¿De dónde? ¿Qué trabajabas? ¿Qué hacías? Yo el primer trabajo que hice acá Era de cadete Era una confitería de masa Acá en la Diagonal Por redondo Y eran unos catalanes hermosos Después Cuando empecé a jugar al fútbol en San Lorenzo Me dieron trabajo en un aserradero De Tuli y hermanos Que todavía están los hijos Con los nietos Para clavar cajones y todo eso Pero yo cuando vine a Mar del Plata A los 14, 15 años Yo sabía escribir a máquinas Escribía cartas Todo Porque había trabajado en Mar del Plata Cinco años En una casa de cereales De mi tío De mi tío Antonazzi O sea, del mar El tío Por parte de Mar Y yo sabía ir a hacer Las pruebas de las semillas En ese tiempo estaba el Iapi El peronismo daba A las siembras Un precio Un precio Si la precio era buena Le daba un sobreprecio Y si tenía quebraduras Estaba el sucio El cereal Que se yo Le sacaba un poco Y ese trabajo Había que hacerlo En 100 gramos de semillas Y separar Los quebrados Y ese trabajo Lo hacía yo Que sacaban los porcentajes Los porcentajes Y además recibíamos Los repuestos de Tres Arroyo Y de Bahía Blanca Yo atendía todo eso Se rompían las cosechadoras Las cosas Y sacaban Venían los chacareros Que eran casi todos Dinamarqueses Y holandeses Y italianos Porque en esa zona Se hacía alpiste Cebada Avena Trigo De todo No había cosecha gruesa Había cosecha fina Y entonces Las maquinarias Eran muy buenas Y cuando había Un repuesto Había que ir a las 4 de la tarde A buscar al tren El repuesto Y yo me crié en eso ¿Y cómo pedían los repuestos? Y los pedíamos por teléfono Había un teléfono solo Buscaba Traían la parte rota Y uno buscaba Cuál era el modelo Y hacía el pedido Y a los 2-3 días Tenía el repuesto ¿Y normalmente A quién le compraba? ¿En Buenos Aires? No, en Bahía Blanca Ah, en Bahía Blanca Y todos Ahí estaban los reposteros Y después Y después para los impuestos Contrataban ahí Era de mi tío eso Venía un hombre mayor Que después lo encontré Con los años En San Cayetano Y una mujer Y ahí aprendí A liquidar impuestos Todo a los 15 años ¿A los 15 años Aprendiste a liquidar impuestos Todo motivado Por el tema Del manejo de los granos De los cereales Claro De los cereales Y de los repuestos Y todo Yo estaba ahí Pero aprendía De los grandes También Copiaba 15 años 15 añitos Ya estabas trabajando Desde los 10 Pero ya Incluso hubo Dos carnavales Que gané premios Porque me disfracé Una vez de una cosa Y después de otra Era muy vago Tenías 15 años Era un niño Tenías que disfrutar La infancia Aunque se trabajaba Jugaba al fútbol Y después estudié La guitarra Como 6 años Músico Tocaba la guitarra No Fui medio maleta Para el oído Pero hacía muy bien Las transformaciones La historia De la música Teoría Teoría Solfeo Historia de la música La ejecución No tenía oído Y cuando vine acá Había un profesor Que era Uno de los dueños De la tienda Los Gallegos Y enseñaba él Y fui yo acá Y me dijo Y bueno Estás como para un tercer año Y bueno Pero con qué le iba a pagar Si yo recién venía Era un pibe Así que no Pero Solfeo Teoría E historia De la música Eso sí Tengo Aprobado Todo Pero Es para fortalecer Se desprende Se desprende Que tenías Muy buena memoria Sí Y mi abuelo Cantaba Y tocaba la guitarra Y mis tíos También Fueron muy Muy Después de esa tarea Que Eso que trabajaste Acá en Mar del Plata ¿Cuál fue Tu otro trabajo? Después de eso Que Esa experiencia En la Cerradero Y eso Estudié Paralelamente a eso Trabajé Dos veranos En el correo Repartiendo Telegrama Y Y Carta Expreso Estabas en la calle Sí En la calle Bicicleta Pero Yo No conocía Mar del Plata Pero Me estudiaba Los mapas Y había Cien Doscientos telegramas Yo sabía Acomodarlo Como para cada uno Fuera un sector Y había Y había como Veinte Los telegramas Los tenías que acomodar Vos Cada uno Y entonces Como muchos No lo sabían hacer Yo se lo hacía Casi todo Y repartía Y yo Repartía Repartía Diez telegramas Porque a once De la mañana Ya estaba en mi casa Y ahí trabajaba De cadete En una carpintería De mi tío Que era casado Con una tía mía Y ahí tenía Para agarrar la serrín Prender la cola Todo eso Y jugaba al fútbol Y estudiaba música Yo lo pagaba ¿Dónde es que estudiaste Contabilidad? Teneduría de libros Estudié ahí En la escuela Esa Que está En 25 de mayo En 25 de mayo A la noche No sé si creo Que sigue siendo La número uno Sí En nocturno Hacía Nocturno A las once De la noche Volví a mi casa Y estaba mi mamá Esperándome Porque yo trabajaba Ya en ese momento Trabajaba En la Fábrica de conserva De pescado Cerrito Y 12 de octubre Y donde vivías Y vivía en Magallanes Y vivías en la zona En la zona del puerto Sí Y ahí Me contrataron Para la oficina Y ahí trabajé Cinco años Más o menos ¿Qué edad tenía? Y Cuando fui Al ejército Al ejército Ajá Sí Sí Y en el año Al 21 Sí Cinco años Sí Pero Pero ya cuando volví Sí No cuando volví Sí Volví A trabajar ahí No Ya todos los años Lo trabajé ahí Cuando vine Cuando vine De De Ejército ¿Dónde Sacaban a tiro? Y siempre juntos Siempre éramos la barra Yo nunca me pensé solo Nunca me sentí solo Vos sos una familia De muchos hermanos Tres hermanos Y tres hermanas Y trabajabas Y salías con los amigos En Benito Juárez Que eran una barra De 15 muchachos Siempre compañeros Todos juntos Muy humanas Siempre Después íbamos A la una de la madrugada A ver pasarlos Carreras de auto Y había que caminar Como dos legues Y el pueblo Porque nadie tenía auto Tampoco Así que íbamos a ver Cómo pasaban Siempre en barra Siempre en barra Y barra contra barra También Cosa de chico Sí Y eso Eso fue Mi viejo Tenía su falla Pero decía Che vamos a ir a la laguna Vamos a ir a la laguna Bueno Y dice Bueno Iban los amigos Esperá que le tengo Que decir a mi vieja Esperá que le voy a preguntar Y nosotros Íbamos a decirle A mi viejo Mi hermano mayor El otro era muy chiquito Y decía A mi viejo A mi no me tienen Que pedir permiso A mi me tiene que decir A donde están Nada más Y nos daba la confianza Y entonces nosotros Íbamos Y veníamos Y creo que eso Fue una infancia Bastante dura Pero muy linda Como todas las pequeñezas Si la importancia Si la importancia Digamos que la importancia Del compañerismo Este Nace En En el mismo Seno Sí Seno De los amigos De la familia Sí En tu Benito Juárez Sí Bien 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 ¿Cuándo empezaste a trabajar Con tu estudio Contable? En el En el En el 64 En el 64 65 Y ahí Gracias Muy rico Tu mate Bueno ¿Te pusiste solo? No Pusimos con Eduardo La Rosa Y otro muchacho Bianchi Ahí en Colón Y Guido Por Colón ¿Y por qué Te pusiste directamente Con esos Dos socios Con La Rosa Conocido Compañero Y con Bianchi ¿Qué les dio? Dicen A ver No Lo que pasa Que ¿Cómo se conocían? Yo tenía un amigo Que era Estaba uno En la juventud En la juventud Comunista ¿Cómo era Que se llamaba? Yo tenía dos Dos Que después Terminaron siendo Uno de ellos Concuñado mío Que eran Que eran Comunistas Y allá Por Talcahuano Una casa Che Vení ¿Por qué no venís? Que te voy a hablar Y habló un tipo Que era albañil En la época Que los Este Que acá Todo el mundo Era albañil ¿Viste? Hacían tantos Departamentos Y todo Estamos hablando De la década Del 60 Sí De 50 y pico Al 59 Y digo Che Que bárbaro Que bárbaro Porque Que dijo Lo que dijo Ese tipo Y después Yo me daba cuenta Porque Cuando trabajé En Juárez Con mi tío Estaba en peronismo Y me sacaron La libreta Te hacían La ahorraban Una parte Para cuando Tenías 18 años Que llegara Con alguna plata Era obligatorio Y en el colegio Y en el colegio Te daban Estampillas Para poner En la cosa También Te enseñaban A ahorrar Así que Yo siempre Tuve conductas Sociales Este Y después Cuando Justo en el 59 Cuando vino La revolución cubana Este albañil Contó De cosas Que carajo Como es Esto Y después Trabajé 6 años En la fábrica De conservas Y sabén Había más De 30 mil Mujeres Que trabajaban En 12 de octubre Cuando estaban Los 40 minutos De descanso Todas en la vereda Los guardapolvos blancos Estando Comiendo algo Ahí trabajé Y después Trabajé 3 años En la fábrica De papeles Allá Que están Ahora están Los autos Allá A la salida De Constitución Ahí estaba La fábrica De conservas Y ahí había 180 trabajadores La mayoría Eran De las casas De Córdoba Trabajadores De las máquinas Y todo eso Que con el asunto Del quilombo Que había habido En Córdoba Con el Córdobazo Había trabajado Así que siempre Estuve con mucha gente Y de ahí De la fábrica De conservas Fui a trabajar Ahí dos años Y este Y me pusieron De ayudante De hacer Liquidación De sueldos Porque yo Cada tarea Que venía La iba Y estudiaba Debo haber estudiado Cuántas materias Cuando fui A la universidad Ya sabía Un montón de cosas Desde la práctica Y ¿Dónde conociste A Rosa Y a Bianchi? Bueno Este ¿Cómo que llega A ser esa sociedad? Porque es importante Esa parte De tu vida Sí Eduardo La Rosa Era del Partido Comunista También Sí Con Este Con Edgardo Villegas Que eran todos Tenían 22 años 24 años Y este Y yo era Yo ya era Tenedor de libros Y este Y vivía en el puerto Y siempre con barra Y entonces Cuando se empezaron A formar las cooperativas Este Un muchacho Que murió Hace un año Ciruli Que era muy Este Era un dirigente Vecinal Este Era también De la juventud Comunista Era así Porque era joven Era la juventud Comunista Y entonces Me dijeron Si yo quería ir De allá Al puerto A la sucursal puerto A filial puerto Y este Yo digo No Pero si yo ahí Estoy trabajando ahí Estoy bien Que se yo Pero no me gustaba A mí trabajar En la fábrica De papel Porque Este Le robaban A los trabajadores Le liquidaban mal No sé yo Entonces yo un día Agarré y empecé Hice una cola Y yo digo A vos ¿Qué problema tenés? No A mí me faltan Tantas horas A mí Y yo Así yo Y tenían razón Y yo A todos Les cambiaba La liquidación Y una mañana fui Y estaba toda cerrada A la oficina Dice No El jefe El jefe De De Trabajo Sobo La mujer La habían echado Una de Buenos Aires Y este Cuando yo Después me retiré Para Para ir A ser Tenedor del libro De la filial Bueno En ese momento Era cooperativa La filial Era cooperativa Caja de crédito Caja de crédito Sí Cooperativa Se decía Cooperativa de crédito Y entonces Ahí El ingeniero Pache Que era De AUSIC Era el jefe De ahí De la fábrica De Y le dije ¿De papel o de Concevra? De papel De papel Sí Le digo Bueno Yo me voy a retirar Le digo Porque Le digo Ganaba Diez mil pesos Y me dice No Pero no se vaya Acúpanlo Porque Yo No Tiene que Se va Le vamos A dar Diecisiete Y le dije Una de mis primeras Rurales del día Si me lo hubiera dicho Antes Sí Ahora Porque me voy Me voy a dar Diecisiete Y me fui A hacer A llevar La contabilidad De la Cooperativa de decreto Del puerto La cooperativa de decreto ¿Te acuerdas Que año Que año Era eso? Sí En el Sesenta y cuatro Eso fue En el Sesenta y cuatro Sí A ver Espera Vamos Vamos A ver Como viene Que Alarga La vida Mira Hasta que Se gana Ocheenta y cuatro Te imaginas ¿Cuántos años Tenés? Ocheenta y cuatro Bien Que No No va a ser Difícil Bueno Estamos acá Con el Compañero Eduardo Orozman Cúparo Eduardo Nació El Veintinueve De Julio De Ninovecientos Treinta y En Benito Juárez A Benito Juárez Le pusieron El Nombre Antes Se llamaba Juárez Simplemente Le pusieron El Nombre De Benito Juárez Cuando Cumplió Cien Años Bien A ver Vamos De Hecho Gracias Por Gracias Por Esta Oportunidad Que Me Das Para Tratar De Entender Cómo Es Que Llegamos Al Cooperativismo Naciste En Benito Juárez Como Estaba Compuesto Tu Familia Mi Madre Porque Mi Padre Desapareció Cuando yo Era muy Chico Y Dos Hermanos Tres Hermanos En total En total Tres Hermanos Varones Si Vivíamos La Casa De Mi Abuelo Y En Esa Casa Vivía Una Tía Una Hija De Abuelo Así Que Ese Fue El Principio Hija ¿Hasta Qué Edad Tuya Estuviste En Benito Juárez Hasta Los 15 Años Y Vos Me Comentaste Que Tenías Una Barra De Amigos Grande En Benito Juárez Si Barras Nacidas En El Barrio Porque En Cada Casa Había Dos Tres Cinco Personas Chicos Muchachos Y Además Esa es la Primaria En La Casa Cuando En 1950 Terminé El Sexto Grado Como Escolta De La Bandera Hacía Monólogos En La Escuela Siempre Me ponían Para Actuar Como Era Negro Entonces Me ponían Las Medias Blancas Con Negro Y Hacía Bueno Y Éramos Todos Muy Amigos Éramos Muchos Hermanos Siempre Siempre Éramos 15 Personas Por lo menos Siempre Éramos Barras ¿Trabajabas En Benito Juárez? Si Empecé A los Diez Años A trabajar En Una Confitería De Caramelos Para Barrer Y Cebarmate ¿Y Que Otro Trabajo Hiciste En Benito Juárez? Y Después Ahí Trabajé Unos Meses Y Fui A trabajar Con 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 Los Cereales Hasta Los 15 ¿Qué Hacías? ¿Qué Hacías? ¿Qué Trabajó Hacías? Y Ahí Había Que Se Barmate Hablar Con Los Italianos Con Los Grandeses Que Se Yo Atender Los Repuestos Y Hacer Las Semillas Que Había Que Separar Se Revisó Ir A Donde Venían Los Camiones Y Sacar Una Muestra Y Se Mandaba A Al Diapi Con Una Si Tenía Determinadas Dificultades O Tenía Que Darle Categoría A Esa Cantidad Y Repuestos Conocía Los Repuestos De La Porque Antes Los Repuestos Eran De Madera Había Muchos Repuestos Que Se Rompían No Había Tanto Tanto Venta Si Talleres Esas Cosas Vos Te Venís A Mar del Plata En El 54 Si Y Ahí Estrás A Trabajar En Donde Y Ahí Trabajé En El Correo En Correo Si Y Este Y Después Trabajé Siempre Estudiaba De Noche Y En Correo Trabajé Dos Años Pero También Tenía Dos Trabajos Trabajaba En La Fábrica De Concero Ahí En El Puerto Después Fui a La Papelera Y Bueno Y Ahí Me Conocí Creo que Estábamos Charlando Hoy A Distintas Personas Del Barrio Que Uno Era Ciruli Y Otro Que También Trabajaban Ahí Y Como yo había estudiado De noche También Teneduría De libros Me propusieron De ir De contador En La cooperativa Del puerto Que se estaba Formando La Caja De Caja Crédito Acá Se Llamó Caja De Crédito Acá Se Llamó Cooperativa Y Entonces Ahí Conocí A La Rosa Adegardo Villegas Que Un Abogado Y Ciruli Fui Conociendo Bastante Gente Sauta Había Muchos Muchachos Muy Inteligentes Se Estudiaba Mucho Los Libros Las Historias Y Bueno Cuando se Abrió La Cooperativa Vino Íbamos Los Viernes A Buenos Aires A Estudiar Con Los Molles Decíamos Nosotros Son Los Que Saben De Cooperativa En Ese Tiempo Eran Los Más Fuertes Y Llegábamos El Lunes A La Mañana Y Ya Íbamos A Abrir Ahí ¿En Que Año Estás Hablando Más O Más En 65 En Adelante En 65 Empezaste En La Cooperativa De Crecimiento Y Ahí Como Después Se Abría Otra En El Morolito Me Sacaron De Contador Ahí Y Fui De Gerente Allá Al Morolito Ah Vos Estuviste De Gerente En Cada Tres ¿Presidente O Gerente? Primero Gerente Y Después Presidente Presidente De la Comisión De Asociados Sí Y Ahí Eso te puedo Decir Que lo Inventé Yo Yo Porque Una Vivo Viviendo En El Puerto Estaba De Vacaciones Puse A Hacer La Tarea Del Ladrillo Empezamos A Pedirle Participación A Los Asociados Para Hacer Un Local Y Lo Hicimos Y La Gente Donaba Ponía Un Ladrillo Se iba Haciendo En La Pared Un Ladrillo Y Como Más De Cien Personas Salían En Los Domingos En Auto A Buscar Asociados Que Se Sigan Socios Cuanto Iba A Donar Y Le Daban El Cresto Para Comprar Y La Gente Iba A Pagar Y Una Vez Hubo Problemas Con Los Baurristas Porque Vinieron A Quejarse Porque No Les Pedíamos A Ellos Había Una Voluntad De Fiar Y Así Se Hizo Ese Local Al Lado De Que Después Esta Ola Y Los Albañiles Colaboraban Todo El Centro Estás Hablando De Cuando En El 76 Tuvo Que Transformar El Banco Que Te Acordás De Esa Época Previamente Cuando La Dictadura Militar Quería Que Borrar Directamente El Banco Que Luchamos Muchos Fuimos Íbamos Con Colectivos A Buenos Aires Hacíamos Reuniones Todas Las Semanas Había Una Lucha Muy Dura Y Más De Una Vez Hubo Que Cortar No Podíamos Pagar Cheques Y Había Que Ponerse ¿Y Cómo Lo Solucionaban Eso? Y Con La Con La Con La Con Explicación No Había Otra Cosa Y De A Poquito Le Sacamos La Los Que Tenían La Cuenta Decíamos La Cuenta Do Tenían Por Tenía Cien Pesos Y Le Abriamos Con La Otra Con Diez Con Ve Y Así Y Hasta Que Se Ganó La Confianza Y Se Hizo La Nueva Salida Para El Nombre Tengo Por Ahí El Cheque Si ¿De Que Compañeros Te Acordás De Esa 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 Te Vengan A La Memoria Si Un Montón Ya Sabemos Si Y Lo Chi Juan Carlos Lo Chi Que Era El Primer Presidente Después Había Otro Hombre Que 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 Fue Presidente También Que Era De La Imprenta Acá Que No Me Va A Salir El A Primer Y Era Militar El Hombre Pero Muy Bueno ¿Por qué Esa Aclaración De Que Era Militar Porque No Sé No Teníamos Prejuicio Nosotros Nos Parecía Muy Bueno Que Estuviera No Sé Si Ya Era Retirado Que Se Yo Bueno Ahí Conocí Muchísima Gente Cuando Yo Fui Ahí Me Pasaron De Allá Allá Ya Había 190 Socios Antes De Y Se Hacían En Un Lugar Que Las Reuniones En Un Lugar Que Vendían Muebles Viejos Se Llovía Todo Y Ahí Se Abrió Monolito ¿Cuáles Eran Los Asociados De Monolito? Eran Todos Los Del Barrio Todos Los Del Barrio La Sociedad De Fomento ¿De Quién Te Acordaste? Algunos Que Te Vengan A Mueve Bueno Rizzo Rizzo No No Ah Había Muchachos Jiménez Que Ahora Está Acá Que Tiene Hacen Tu Trabajo Este Han Muerto Bastante Que Se Yo Era Carpintero ¿La Gente De Lula Autogar Si Autogar Le Dábamos Créditos Ahí Nosotros Empezaron En Un Bolichito ¿Te Acordás La Calle Donde Estaban En Lula De Lula De Lula De Lula De Un Bolichito Chiquitito Si Hay Una Zapatería También Si Y Y Eso Que Dase Carteles Este Bueno Estuvo Un Anio Y Medio Lulo Borrón Porque Estaban Afantando Se Fundían Todo Lo De Una Vereda Y De Otra Y La Cooperativa Le daba Los créditos Para Que Pudieran Seguir Aguantando En Cierta Manera Lo Subvencionó El Banco Para Que Sigan Abierto Para Que Y Por Ejemplo Donde Está Ahora La Cooperativa El Amanecer Que Era De Los Hermanos Toda La Plata La Depositaban Ahí Varios Mucha Gente La Depositaba Con Fe Pero Los Miércoles La Comisión De Crédito Se Reunía Y Otorgaba Los Créditos La Comisión De Crédito No El Balance Cuando Yo Fui Gerente Venían Y Preguntaban Por El Gerente Y Decime Y Yo Salía Para Atender Y Me Dice No Yo Quiero Hablar Con El Gerente Yo Soy Gerente U Quería Haber Uno Gordó Con Un Reloj Grande Y Un Chaleco Tenía 27 A 27 A Fuiste Gerente De La Cooperativa Monolito Sí Después Fui Presidente Y Después Siguieron Otros Presidentes Porque En 10 A Cada 3 A Había Había Que Caminar Hubo 4 Presidentes En 9 10 Siguiente Pero Puro Que Era Carpintero Pero Que Lo Tiro Los Nombres ¿Qué Proyecto Te Acordás Vos Que Hayas Presentado Como Cooperativista Que Hicieron Impacto Dentro Del Movimiento Bueno Yo Después Del 81 En 81 Ya Se Había Empezado A Abrir Las Filiales Y Todo Eso Y Y Yo Este Me Me Vinieron A Buscar De Acá De La Elétrica Y Este Y Vine Vine Para Acá Y Ahí Estuve 23 Anos En La Cooperativa Elétrica ¿Este Estuviste? En Cooperativa Elétrica Como Funcionario De La Como Como Dirigente Como Dirigente Y Dirigente Y Si Y Ahí Fui A La Federación Estamos Hablando De Una Zona Del Mar Del Plata Que Es Más O menos céntrica, estamos hablando de una zona que estamos aproximadamente entre la calle España y la calle Alberti, es una zona donde hay una cooperativa de electricidad muy afianzada que se formó en qué año? En el 36, en el año 1936, pero empezó a, sí, ahí había un ingeniero que encargara, ahí yo era, los primeros tres o cinco años había que ser vocal suplente, después pasé a vocal titular y después pasé a pro tesorero, se murió el tesorero y fui de tesorero como 15 años, y ahí ya se hacían reuniones, se hacían para el cruje de los secundarios, nos asociamos a la FEDECOBA, a la Federación de Cooperativa que está en azul, que se había separado de FASE. Y como dirigente cooperativista dentro de la cooperativa de electricidad, ¿seguías participando dentro de la comisión de asociados o dentro del banco también? Sí, bueno, la parte educativa, porque yo fui a estudiar ya con los molles, como te digo, y con Eduardo Larruza y otros había bastante, se hacían las reuniones en las filiales porque no había gente bancaria ni nada, ni contadores que supieran de cómo era el sistema bancario. Así que... Sí, digamos que fue una transición, la conversión de las cajas de crédito y la fusión de todas las cajas de crédito y cooperativas de crédito que había en el país en el año 76, fue una transición para transformarse en banco y empezar a cumplir con la ley o lo que dice el Banco de crédito. Sí, y después el Instituto Movilizador hizo, donde se hacen los cambios de los valores, la caja de cambios que había que llevar todos los días los otros cheques que habían entrado y que habían salido. Eso fue muy fuerte. Y entonces ya se habían abierto en Mar del Plata que había 11 cooperativas y dos que no alcanzaron a abrir, una era de Club Quimperle y otra de por allá. ¿Antes del 76? Sí. ¿Antes del 76? Sí, del 76. Y después se fueron cerrando, zona norte quedamos, cuando vino de que había que reunirse, hicimos con el puerto, Monolito. Oceánico. E hicimos la asamblea el mismo día, a la misma hora, para hacer la unión. Y así se formó el Oceánico. El primero tuvo otro nombre pero duró dos meses, porque no sale ahora, pero era con el mar. Pero aparte venían de Lecochea, de Miramar, con Eduardo Larrosa y con eso hacíamos auditoría. Hicimos la auditoría siete años. ¿De qué hicieron la auditoría? De cada una de las bancas. ¿A ustedes ocupaban el grado? Sí, de eso. La Rosa, que era el contador. Y ahí la pusieron a una chica que recién se recibía y que estaba noche con nosotros, como César, yo no. Entonces, César recibía y había que hacer auditorías. Entonces íbamos hasta Tandil, a Villa Gesell. Y después acá, bueno, esa fue la parte bancaria, digamos. Pero la eléctrica se disolvió todo y quedó como una oficina. Y nosotros nos afiliamos a la FEDECOVA y para lograr recuperar el mantenimiento de la salud de la salud pública. Nosotros nos hacíamos responsables de la luz pública y teníamos ingenieros. Y después hubo una audacia, que me la noto porque se me ocurrió a mí y salió bien, de hacer una cooperativa de cooperativas, para no tener problemas con la federación. Esa es una parte política. Entonces, todas las cooperativas de eléctrica, desde Mar de Ajó hasta San Cayetano, que eran como 14, hicimos a CERCOVA, la Asociación de Servicios Cooperativos. Entonces se nucleaban los ingenieros, se compraban los medidores todos juntos, se compraban los cables de 50 kilómetros de cables. Éramos para la parte, no para la parte política, sino para... y bueno, se hacían cada uno. Empezaron a venir las universidades. La universidad dos años seguidos, porque había... el que había fundado acá, el Lástima de Técnica, porque ya murió. El ingeniero... bueno, un ingeniero, aparte del que era presidente, el otro ingeniero, que sabía de electricidad. Dos años hicimos capacitación tecnológica con la universidad y los funciones para todos los operarios de de todas las regiones. Y después habíamos presentado también en una... este... para hacer los peajes, que nos presentábamos en la Ruta 2 para hacer peajes. El argumento político económico era que cada pueblo tenga el peaje. Y lo que paga ahí es para ese pueblo. Y ese pueblo lo tiene para cuidar esa zona de 50 kilómetros, lo que sea, gente de ese pueblo. Y la primera parte de la A, de esa... de esa... de esa... de esa... la dieron por aceptar. Y después cuando había que... los segundos nos pidieron un... no sé qué plata pidieron cualquier cosa y no pudimos seguir haciendo. Pero éramos audaces. Y así formamos una... una federación... este... nueva, que estaba Fácil solamente, pero Fácil tiene... tenía y tiene 220 cooperativas en la provincia de Rosario. Y Fede Cova es más chiquita. Pero es más lugareña. Y este... y el presidente de las cooperativas del mundo ahora es de uno de las filiales de ahí, de Príncipe. Bueno, ahora viene el momento que hacemos silencio y ninguno lo hablamos y descubrimos dónde teníamos que cortarla. Y este... pero teníamos a ver que mismo... viste, digo con razón tenía bastante contra bueno, retomamos la charla durante el corte estuvimos mirando con Eduardo este es uno de los tantos objetos que tiene con sus recuerdos y me mostraba esta carpeta con todas las cosas que él ha hecho dentro del cooperativismo ven, la carpetita lo que es esta carpetita todas las actividades que ha desarrollado él dentro del cooperativismo donde ha participado inclusive me comenta de que estudió psicología se recibió hizo cursos de apoyo social ideas, proyectos que es imposible en un solo video exponerlo pero la pregunta que me viene a mí es la siguiente ¿qué te dio el cooperativismo? a vos en tu vida y a mí me dio todo porque yo lo que hice fue trabajar y creo que con honestidad con mucha suerte pero me ayudó a pertenecer a consolidarme como ser humano que ahora hay que enfrentar las cosas y que siempre es posible y colaborar por un lado y comprometerse y yo me siento que me ayudó me acompañó el movimiento cooperativo desde que vine de mi pueblito de Juárez que mi tío era de la cooperativa de Agraria Silvio Antonazzi por el lado huerto hasta el día de hoy el movimiento cooperativo me sigue recibiendo y me ha facilitado pertenecer a la organización internacional de trabajo con trabajo que hicimos en las federaciones y pertenecer y me parece que es un camino ahora sigo ayudando colaborando con los huerteros hace poco hice una visita con el INTA y en psicología social a la cárcel acá de Mar del Plata donde hay 4.000 jóvenes presos que han formado una cooperativa apoyado por un juez y ahora se está extendiendo eso que las cárceles donde hay tantos jóvenes han hecho una cooperativa y ahí trabajan y se está difundiendo en Vallablanca en Córdoba se está haciendo de que los jóvenes trabajen ahí adentro organizado como cooperativa así que siempre hay algo para ayudar si no como se dice ahora uno es el otro y bueno y es una lucha en algún lugar pero la cooperación la cooperativa y tiene que aclararse muy bien que estos trabajos que se le da a los trabajadores con los planes hay que cooperativizarlos hay que cooperativizarlos y yo acá en la municipalidad de Mar del Plata he presentado dos veces un proyecto muy sencillo de formar 30 formadores formar 30 formadores de cooperativas y que esos 30 enseñen a los grupos a trabajar cooperativamente y simultáneamente con todas las artes y todas las cosas que se pueden llevar adelante y este así que las cooperativas existentes están las que están consolidadas tienen profesionales tienen espacios donde facilitar que el movimiento cooperativo de una cooperativa chiquita a la cooperativa más grande que tenemos la cooperativa de consumo con sede en Bahía Blanca que tiene ya secursales en 5 provincias cooperativa de consumo para no tanto porque es muy difícil el sistema de los precios de que sea más barata pero te puedo asegurar que todavía hay consejeros de mi época mirando ahí y poniendo de que la calidad de lo que vende la calidad de lo que vende la cooperativa está controlada por los ingenieros por los de cuál es la calidad del producto tanto de la carne de la papa de todo esto estás hablando de la cooperativa obrera la cooperativa obrera de consumo sí es un ejemplo pero hay que rodearla hay que seguir porque ya tiene como un millón ochocientos mil asociados hacen nombre cada tanto se forman por ejemplo en Belito en el colegio en el colegio graduado de cooperativas mutuales al cual yo pertenezco también pero hay que formar formadores porque yo voy acá a comprar a la bahía y le pregunto a la cajera cómo está la cooperativa y no saben qué es la cooperativa y así se va debilitando sí es constante la educación sí lo mismo debe debe hacerlo y quizás lo hace no puedo opinar si lo hace o no lo hace que es el credit cop yo creo que hace bastante difunde pero hay que ir más a fondo hay que tener se está priorizando en el credit cop la educación cooperativa sobre todo a la nueva grupo de jóvenes que están ingresando que de forma natural han reemplazado aquellos funcionarios que se han jubilado porque hemos entrado en el campo del territorio de las finanzas el más dedicado y difícil del mundo más que los del consumo y que la electricidad y todo eso voy a hacerte una pregunta ¿alguna vez te sentiste que no estuviste acompañado dentro del movimiento cooperativo? era muy duro convencer este si ha habido pero no sé si era la época si era había grupos muy fuertes que permitieron que hiciéramos todos estas cosas pero si ha habido golpe bajo tuviste golpe bajo pero golpe bajo por el movimiento o por personas en particular no el movimiento nunca me me golpeó no por algunas personas particulares que yo decía pero es como si yo siempre me juntaba con los que más sabía para aprender ahora que yo estoy acá y ha habido debilidades pero muy pocas muy pocas que no no tuvieron fuerza digamos ¿cuál es la fortaleza más importante para uno de cooperativismo? y hay que comunicar y tener un lenguaje y tener formar formar formadores en cada en cada yo fui a Benito Juárez y en el local del Banco Provincia estuve dando como ocho clases con un grupo de todas las zonas para transmitir cómo era ahí en Benito Juárez y así en los pueblos sí yo creo que por ejemplo que anoche esa charla que concurrí está muy bien pero bueno pero es para los de las filiales pero hay que salir al público hablar de cooperativas también tuvimos y participé yo no lo he mucho tiempo de la radio pero tendría que haber una radio cooperativa no un programa de radio la cooperativa porque eso es como un soplo menos mal que está menos algo hay pero hay que difundir hay que editar bueno la verdad que muchas gracias es muy abundante creo que esto da para mucho sí da para mucho yo te agradezco bien la verdad que yo te agradezco el espacio es para me hace mucho bien a mí es para que entiendan entiendan que es no es una frase una frase linda un mundo posible es sí gracias un mejor mundo gracias al movimiento cooperativo sí bueno bueno vamos con la pausa porque encima el teléfono yo te agradezco viste y ya te tengo una idea y no yo te agradezco